En tu silencio oigo mi voz Pidiendo a gritos amor Maldito miedo que al igual que a ti me ha atado A la razón Gustosa te daría mi amor la vida entera Gustosa aceptaría vivir y morir a tu lado Te daría todo Si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo Si mi alma que ahora es tuya No se pudiera ir contigo Un rayo de esperanza En el corazón que se revela la razón Y cuando ganan mis latidos Y este amor infinito me inunda de ti Me inunda de ti Puedo ver Como el miedo Se penetra por mi piel Puede ser Que en un momento Veas la vida de papel Veo tus ojos casi sin aliento Y tu alma baila contra tiempo Quiero verte sonreír de nuevo Pero ya verás Que este es el principio Que este es el principio y no el final No voy a dejar de ir Ni voy a mirar atrás No quiero dejar mi espacio Ni mi esencia un día más No voy a dejar de amar Ni voy a dejar de respirar Me quiero quedar contigo Hasta el final Un nudo en la garganta Rompiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano Jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos Abiertos para mí Y repara en paz Y repara en paz Sufre igual No me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no No me voy Y no No me voy No caben los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección Mil gracias por tus brazos Y si volviera el tiempo Y si volviera el tiempo Básicamente No me voy Y si volviera el tiempo Siempre arrastra tu corazón Por siempre No No me voy Y no voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy Mientras no me olvides no me voy Mientras no me voy Gracias por ver el video.